Miren chicos donde nos encontramos, en el Hotel Parada, el único hotel con 5 estrellas de la región del Maule. Así es, hoy vamos a estar recorriendo todos los sectores del hotel de forma exclusiva, solamente por las pantallas de Vive Linares. Hola, 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 hola. Sí, Belén. Diego, hola. ¿Cuál es el público objetivo del hotel? Corporación del hotel. Sí, imaginada para personas que vienen por negocios, personas del extranjero, por eso nuestros profesionistas son bilingües. Bueno, nosotros nos vamos a destacar por dar un servicio acogedor, familiar, dispuesto a ofrecer lo mejor, porque este hotel va a dar que hablar en Linares y en la región. Tenemos un gran equipo de trabajo, son todos muy cordiales y muy profesionales, así que la invitación está a que vengan a visitar al hotel. Nosotros veníamos a quedarnos en una suite presidencial. ¿Es factible o no? Se la podemos mostrar. ¿Se la vamos a mostrar? Ah, no nos podemos quedar. No lo podemos. Bien, pues ya que estamos acá en el resididor, en el hall del Hotel Parada Linares, Belén, ahora ponen el siguiente paso. Los invito a ver la suite presidencial y a conocer una de las habitaciones estándar. Bien, pues, vamos allá. Vamos. Esta es la suite presidencial. La 608. Sí. Tiene una cocina pequeña equipada para... Por hilo, la necesidad en el paseo, pero... Bueno, ahora vamos a la ejecutiva. Sí. Vamos a ver qué tal. La 609. Baño de visita. Oye, la habitación... Bueno, esta la tiene la puerta de... Claro, esta es una de las diferencias. La presidencial tiene la puerta de corredera y esta es una puerta lateral. Sí, el detalle de la... ¿Me queda buena? ¿Me veo bien o no? No, es que esto tiene que ir... Ayúdenme, por favor. Yo me quedo aquí, chiquillos. No sé ustedes. Se puede alojar una persona o una pareja. También este mismo tipo de habitación, que son las estándar, está para twin, que son separadas o dobles, como se dice. Que tienen en el fondo lo mismo. La misma... La misma mueble. Cuenta exactamente con lo mismo. Estamos aquí en el baño estándar. Sí. Como ven, es muy amplio. ¿Este es el clóset, creo? Sí. ¿Y esto? Como... Una caja de seguridad. Claro, todas las habitaciones cuentan con su caja de seguridad. También esto es por norma. ¿Cómo se llama? Para cumplir, para lograr ser cinco estrellas, tenemos que... En el... ¿Recuerdar en el fondo las pertenencias de nuestros pasajeros? Sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. 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 El costado acá, como una cena, y acá como más una charla, un congreso... Se baja y con una palanca se pega al techo, se pega al piso y se pega a los costados. O sea, que no se pueda escuchar lo que está pasando. O sea, fácilmente pueden estar en dos actividades distintas sin que una interrumpa la otra. Ajá. Bueno. Hola, qué bien. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. La experiencia de trabajar en el Hotel Cinco Estrellas, la persona... Es un privilegio porque tienes que hacer el único cinco estrellas en la región y es privilegio haber trabajado acá desde los inicios. Belén, me imagino que orgulloso de tener un trabajador con la camiseta bien puesto de... Ya, en realidad orgulloso de todos los trabajadores que estamos acá, todos han puesto la camiseta desde el minuto uno. Bueno, estamos con Christopher. Christopher, quiero que me cuente acerca de este bar. Mirá, lo que acá hace es el Bar Rari, que es de la zona, le dimos el nombre, por las localidades, como todo el hotel. Y lo que hicimos es hacer algo más simpático, que es rescatar todo lo que es los arbustos, todas las plantas, medicinales. Y crear una carta, que es una carta de autor, que va directamente con lo nacional, con pisco, jugando maqui, que está muy de moda. ¿Cuáles son las principales variedades? El maqui. El maqui. Que eso fue como un superproducto, tiene bueno, hartos beneficios, el boldo, el cedrón. Eso, o sea, eso va complementado con los tragos, ¿cierto? Claro, de forma de bitter, de forma de licores, de syrope. ¿Algún trago en especial? El boldo, que está con licor de avellana, ocupamos pisco, que es el pisco nacional. Fragulis. Y maqui. Frangelico. Frangelico, que es el licor de avellana. Sí. Aparte, el bar es un ambiente súper relajado, ¿está? Música viola, van a empezar a tener sunset, música electrónica. Es como para venir a conversar, ¿cachai? Venir a sentir algo. Y darle que en general, Linares no tiene, lamentablemente, que son los happy hour. O sea, uno sale a las 6 de la tarde del trabajo y realmente, o sea, hay pocos lugares donde uno puede ir a tomarse un buen trago. Lo más importante es que esto, al igual que el restaurante, va a estar abierto a la comida. Más que nada, todo de la mano. El restaurante, bar y spa está abierto a todo público. O sea, no es necesario estar alojado acá para venir a quedarse, o sea, perdón, a venir a comer, a venir a tomarse un trago. Muchas gracias. ¿Qué video que te hagan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!